Bueno, yo creo que está claro que a menos que seas nudista, tú como todos te vistes por la mañana. Así que en el vídeo de hoy voy a compartir contigo tres de los principios más transformadores que pueden ayudarnos a tener un armario más simple y libre de desorden y también a disfrutar realmente de los conjuntos que llevamos puestos. Hola a todas, me alegra muchísimo de que hayáis pasado por mi canal hoy para ver este vídeo. Si eres nueva aquí, mi nombre es Sara y mi misión es ayudarte a simplificar tu vida para que puedas dedicar tu tiempo a lo que realmente importa. A lo largo de los años he hecho varios vídeos de depuración centrados en mi armario. Son algunos de mis vídeos favoritos para hacer en el canal porque me encanta limpiar el espacio y compartirlo con vosotras. Pero en este vídeo solo voy a compartir tres cambios de mentalidad y cosas que son fáciles de recordar cuando miras tu armario, ya sea porque vayas a eliminar y reducir tu ropa o porque estés buscando añadir cosas a tu armario. Y si quieres aún más inspiración sobre depuración o sobre organización para tu armario, tendrás una lista de reproducción sobre este tema al final del vídeo, por si quieres saber más sobre ello. La intención de hoy es traeros algunas ideas que os ayuden a cambiar vuestra mentalidad y hacer posible organizar y mantener un armario ordenado. Así que, ¡bienvenidas a mi armario! Esta es mi mitad del armario. Mi marido tiene la misma cantidad de espacio en su lado del armario. El mío no es excesivamente grande, aunque tampoco es pequeño, pero es el espacio perfecto para lo que guardo aquí. Y lo creas o no, entre mi marido y yo nos hemos deshecho en total de más del 90% de la ropa que teníamos hace unos años. El primer cambio de mentalidad al que recurro en mi mente cuando veo que tengo demasiado, cuando estoy tentada a comprar más, es calidad sobre cantidad. Piensa en ello desde esta perspectiva. Si consideras aquellas cosas a las que recurres día a día, semana tras semana, probablemente la mayoría de nosotras ya tenemos un armario cápsula montado. Son las cosas que nos ponemos siempre. Pero tenemos una cantidad de otros artículos de ropa que rodean estas piezas centrales del armario que son solo relleno y básicamente son una distracción para poder elegir y crear conjuntos con las cosas que realmente amamos y usamos regularmente. Yo no soy quien para decirte qué cantidad de artículos o de cosas de prendas debes tener en tu armario. Todos somos diferentes. Tenemos diferentes estilos de vida, siluetas, intereses, pasatiempos y cosas que hacemos para las que necesitamos vestirnos. Sin embargo, cuando se trata de esta idea de calidad sobre cantidad, puedo decirte que la calidad de los artículos, no solo la calidad física, sino la calidad de conjunto que puedes ponerte usando las cosas que tienes en tu armario, es muy importante. Cuando hablamos de la calidad física de una prenda, quiero llamar tu atención sobre el hecho de que un precio más alto no siempre significa alta calidad. Por ejemplo, esta camiseta que yo ahora la compré ya hace unos meses, la he usado en muchísimos vídeos, estaba muy bien de precio y me la habéis visto un montón. En el pasado yo he comprado artículos que son más caros y que me han resultado incómodos o que me daba pena ponerme porque son más delicados y al final solo los he usado una o dos veces. Así que un precio más alto no equivale a buena calidad. Lo que sí equivale a una buena calidad es el hecho de que recurro a esta camiseta una y otra vez. No solo porque se ve bien o porque me siento cómoda en ella, sino porque es un pilar absoluto en mi armario. Me la pongo un montón, resiste al tiempo, ¿por qué no? Para mí esto es calidad. Repite conmigo, más ropa no equivale a más opciones. Todos hemos caído en esta trampa. Encuentras una camiseta que te encanta, en Primark por ejemplo vienen seis colores diferentes, así que compras los seis colores en tu talla porque te gusta un montón y está a buen precio. Y luego terminas usando solo una o dos de esas camisetas. Compras todas esas prendas pensando que te darán más opciones y que te harán la vida más fácil para vestirte por la mañana, pero al final terminas pasando por alto todos los extras, pasando las camisetas y recurres a tus piezas básicas que te pones siempre. Calidad sobre cantidad es la lección más grande que yo he aprendido. Suena simple y lo hemos escuchado cientos de veces antes, probablemente te lo decía tu abuela mil veces, pero es una lección de las más importantes que yo he aprendido a crear mi armario. Ya sea cuando estoy depurando el armario o cuando estoy de tiendas buscando algo específico que necesito. En la misma línea de más piezas no equivale a más opciones está la idea de versatilidad sobre variedad. Este es el segundo principio que realmente me ayuda cuando estoy revisando mi armario. Puede que hayas escuchado la palabra versatilidad y tu mente vuele a los vídeos del armario cápsula que has visto en YouTube. A mí me pasa porque he visto unos cuantos de miles. Lo que he aprendido es que tener prendas que sean versátiles y puedes utilizar en varias situaciones es más eficiente que tener muchas prendas, una para cada cosa. Esta idea puede ser un cambio total para tu armario y para la cantidad de ropa que tienes. Las preguntas que yo me hago a menudo son ¿Por qué querría variedad? Estoy en un ambiente en el que tenga que ponerme ropa diferente cada semana y aunque sienta que es así ¿Es esa necesidad un deseo de variedad para complacer a otras personas? Hace poco estaba recordando mi carrera laboral cuando tenía que ir a la oficina diariamente y nunca repetía ropa en la misma semana. Lo que me ocurría era que me ponía una blusa bonita para una reunión importante y luego no la volvía a tocar durante meses y simplemente se quedaba olvidada en mi armario. En lugar de tener una prenda que fuese a usar una y otra vez y que fuera versátil, que pudiera combinar y mezclar con otras prendas o con accesorios para que se viera un poquito diferente estaba tan enfocada en que cada pieza individual fuera diferente de la otra que al final mi armario acababa tan lleno y había tantas piezas que no usaba regularmente que sentía que no tenía nunca nada que ponerme. Y ahora lo pienso y digo la verdad es que ¿a quién le importa? O más bien, ¿quién iba a darse cuenta de que estaba repitiendo camisa esa semana? A día de hoy puedo usar la misma camiseta y pantalón pero si cambio de chaqueta o de zapatillas es un conjunto completamente diferente y para ello no he tenido que comprar o tener tantas cosas en mi armario porque las mezclo. Cuando miro los colores, el estilo de las prendas, la paleta, las texturas en mi armario pienso en cuántos conjuntos diferentes puedo obtener de estas pocas piezas. Es como esta mentalidad de armario cápsula sin ir completamente a un armario cápsula. Como os comentaba antes seguramente todas ya tenemos un armario cápsula diseñado solo necesitas ser intencional con tu ropa para que funcione bien para ti. Y eso amigas me lleva al tercer principio que me ha ayudado muchísimo con mi armario especialmente cuando se trata de comprar ropa nueva. Es la idea de ser intencional en lugar de ser impulsiva. Sinceramente, antes de aprender esta idea de la intencionalidad sobre la impulsividad simplemente entraba a cualquier tienda incluso a tiendas de segunda mano y me acababa llevando cualquier cosa que me llamara la atención y que estuviera en mi talla o que me pudiese quedar bien de alguna manera. He cambiado completamente la forma en la que compro. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que fui de compras y estamos entrando en el verano así que es muchísimo más efectivo para mí revisar mi ropa hacer una depuración primero observar cualquier hueco que tenga y comprar lo que necesite. Porque aquí hay un pequeño secreto sobre los minimalistas y es que también compramos cosas. No es que nunca vayamos de compras y no es que nunca añadamos cosas nuevas a nuestra colección es que nuestra mentalidad en torno a las cosas que estamos comprando o adquiriendo es muchísimo más intencional. Te voy a dejar al final un vídeo con mi proceso por si te interesa. Además, el intencional me ayuda a ahorrar dinero y mira, mi motivo final para hacer este ejercicio no es en sí ahorrar dinero aunque a quien no le gusta, ¿verdad? Pero la idea es no terminar comprando demasiadas prendas y trayéndolas a casa para que se acaben quedando en el armario muertas de risa con las etiquetas puestas hasta que lo revise otra vez. Esto es algo yo creo que nos ha pasado a todas pero mantener en mente calidad sobre cantidad versatilidad sobre variedad e intencionalidad sobre impulsividad me ha ayudado muchísimo no solo con las finanzas sino también con lo que está en mi armario y con lo fácil que es vestirme por la mañana. Yo soy madre y tengo mi propio negocio llevo una vida bastante ocupada pero poder ponerme un conjunto sin ni siquiera pensarlo con el que me encuentre bien es muy fácil y puedo literalmente vestirme en la oscuridad porque mi ropa combina prácticamente toda. Espero que este vídeo te haya motivado muchísimas gracias por pasar una parte de tu día aquí conmigo en mi canal aquí te dejo la lista de reproducción sobre el armario y el otro vídeo que te había prometido. Cuéntame en los comentarios si tienes algún otro consejo y truco para depurar y organizar el armario y que podamos compartir con los demás me encantaría leerlos. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.